5 y 40 en Surco, la policía hallanó un inmueble donde se encontró un mini laboratorio donde se preparaba Tuzzi, una droga sintética. En el lugar se detuvo una pareja de jóvenes. La Policía Nacional intervino un inmueble en el que se encontró un mini laboratorio donde se preparaba Tuzzi o cocaína rosada. Esta droga es potencialmente más peligrosa por el nivel de adicción que genera comparada incluso con el de las metanfetaminas. Su valor en el mercado es de unos 100 soles el gramo. Los oficiales llegaron hasta este lugar a raíz de la denuncia del dueño de casa por secuestro y usurpación en contra de sus inquilinos. Esta pareja se dedicaba a la microcomerciación y elaboración de esta droga. Lo conocen, como ya el señor coronel muy bien lo ha dicho, en una de las fiestas electrónicas donde se mueve este tipo de droga. Y es ahí donde captan a este sujeto, los invita a su inmueble y van quedándose con el inmueble. Lo van sometiendo al consumo constante, permanente de la droga y prácticamente lo hacen un consumidor habitual. Se ha logrado la ubicación y captura en tiempos récord de esta banda criminal en el lugar de los hechos. Grande fue la sorpresa cuando llegaron y se toparon con los TUSI del Álamo en pleno proceso de elaboración de la sustancia ilícita para su posterior comercialización. Los intervenidos fueron identificados como Anthony Pascual Gamio Ayala, de 32 años, alias Paco, y Heidi Jennifer Leyva Clamente, de 19, alias Chibola. El sujeto intervenido dijo pertenecer al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, versión que viene siendo investigada por la policía. Presumimos que esta sería tal vez su fachada para poder sustraerse de las intervenciones a lo largo de toda esta vía. Alias Paco, negó todos los cargos en lo que viene siendo implicado. ¿Se dice que has estado secuestrando a la víctima? Yo declaro mis impuestos, señor. Eso es imposible, tengo las formas de probarlo. ¿Te dedicas a la microcomunicación? Año y medio, negativo, negativo. Ambos detenidos pasarán las investigaciones pertinentes para esclarecer su participación en este ilícito negocio.